La 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 Uff, pasen los años que pasen El iPhone se ensucia como el demonio ¿Vale? El iPhone básico El nuevo... Hago spoiler ¿Vale? Llevo tiempo con los iPhone Desde aquí y ahora a la audiencia A los de siempre os pido perdón Más imposible sacar antes los vídeos Voy a empezar con el del iPhone 14 porque me parece La revelación Y dirás, ¿la revelación dan? Sí, vamos a hacer un spoiler Es un iPhone 13 Pro Sin una cámara Bueno, pues lo dicho Estamos aquí con el iPhone 13 Pro, no, el iPhone 14 En rojo Este rojo tan... Bastante potente Un color que llama muchísimo la atención El diseño sigue siendo el mismo ¿Vale? El mismo que el Pro Porque por fin están utilizando los marcos Y el notch corto O sea, básicamente los que usaban el 13 Pro y el Pro Max No los cruzaba el 13 ¿Vale? Hay que dejar en cuenta Esos detalles El acabado sigue siendo plano Sigue siendo el mismo Con los cantos Un aluminio de muchísima calidad Y un módulo de cámaras Pues que ya conocemos ¿Vale? El de siempre La nueva incursión Que promete Muchísima calidad Y lo he probado bastante Pero eso son primeras impresiones Ojo Porque la grabación que vendréis después Son las primeras grabaciones Hay un poco mezcla de todo Pues es un flash Que da gusto usarlo Por la noche Ya lo veréis por qué Pero no en este vídeo Este vídeo Os enseño un poco Que no han cambiado básicamente nada Seguimos teniendo Seguimos teniendo Ranura de SIM La versión europea Tiene ranura de SIM Ya veremos para el 15 El 14 la mantiene Los americanos Solo tienen SIM Así que Han dado un año De ventaja al mundo Para que se ponga Al día Para que sea tan fácil Como llegar con tu iPhone De cualquier parte del mundo Y meter una SIM En cualquier parte del mundo Obviamente Apple sabe muy bien Lo que hace Porque lo hace de esta manera Para que llegado el momento Todo el mundo Del salto a la SIM Actualmente Las SIM Son un poco Timadura de pelo ¿Por qué? Porque en algunos casos Te cobran un extra al mes No deberían Pero lo hacen Y lo hacen casi tan grandes Como Movistar o Vodafone Pero bueno No voy a entrar en esos detalles Seguimos con el Lighting ¿Vale? El USB-C se resiste Esperamos que para el 15 ¿Por qué? Es un error tenerlo Pues bueno Un móvil de contenidos Si no usamos el AirDrop Porque no tenemos Max Tenemos que pasarlo Por el USB El USB normal ¿Vale? Y la velocidad de transferencia No es lo mejor Que nos gustaría Pero bueno Vamos a empezar con él Os cuento todos los tijeretazos Que ha tenido Hasta donde llega de sí Vamos a probarlo en vídeo Como siempre En las primeras impresiones Y los próximos vídeos Irán también Destinado con él Con el 14 Pro Max Con el 14 Pro 14 Plus en breve Y el Watch Ultra Sí, sí Bueno y a lo mejor El Series 8 también ¿Por qué no? Todo Vamos a empezar Probando una de las cosas Que probablemente Más llame la atención Para los creadores De contenido O sea Gente como Lo que hago yo O lo que soy yo Modo cinemático 4K 30 Por fin Gracias Apo Lo podéis haber hecho El año pasado Pero no Había que hacerlo en este Vale Perfecto Bien F2.0 Para que os hagáis una idea La cámara Aunque me habéis difuminado Es un F1.4 Y ahora mismo Esto está simulando Un F2 Un poco Para que os hagáis Para que os hagáis Una idea clara ¿Vale? Bueno Vamos a irnos a la calle A ver que tal funciona Este modo cine Y vamos probando Todas las demás cosas Que tampoco quiero Que os haga un vídeo Larguísimo Venga vamos Pues una de las funcionalidades Nuevas De los iPhone 14 De todos ellos Es que el modo cinemático Al fin Permite 4K Hasta 30 cuadros Por segundo ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que el año pasado No hicieron los deberes Puedo entender Como pruebas De producción Desarrollo Que los desarrollos Se hacen a 3 y 4 años Pero bueno Puedo entender Que Apple No hubiera La opción viable De poner Más allá Del 1080 a 30 Del año pasado De los iPhone 13 Este iPhone 14 Es un iPhone 13 Pro Quitándole una lente Y el ProRes Y luego os explicaré Cosas del ProRes Pero Tenemos 4K 30 Funcionando Pues como veis aquí O en diferentes ejemplos Lo hace bien Aunque tiene sus cosas Sus problemas Tiene sus detalles Pero Lo va trabajando bien He puesto He simulado El F2.0 El mayor Así que Son detalles Por supuesto No se podría hacer De otro modo Estamos usando La lente de ultra gran angular Así que Con poca luz Tendremos muchos problemas Y muchos Son muchísimos Ahora aquí Vamos en sombra Vamos a seguir viendo Y algo que Podrían haber hecho Por potencia Ya os digo que sí Podrían haber añadido Ya que me subes Al 4K 30 Poder resolutivo Estás aumentando Por 4K La resolución Estás aumentando La tasa de fotogramas Manteniéndola Con un bitrate Hasta 170 MB Que me parece poco Me parece Bastante poco Pero tendrá Sus explicaciones técnicas Que ya hablaremos De ellas En otros vídeos Podrían haber metido El 1080 60 ¿No han metido? No ¿Por qué? Modo cine Se puede sujetar A que no van a subir Más de los 24 30 fotogramas Por segundo Porque ya el 24 Es el considerado Cinematográfico Y ya el 30 Así que ¿Para qué 60? ¿Verdad Zapol? Los problemas Del modo cine Entran con cosas Tan 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 finas ¿Vale? Fijaros aquí Si tiene Que decidir Que capas elegir Pues Hay problemas Con las capas Lógico Y normal Pero luego Bueno No dejando ir Resultados medio Interesantes Como fijaros aquí Que es capaz De decidir Bueno Ahora se lo acabo De quitar Pero fijaros Bueno Poco a poco Lo irán solucionando Y una pregunta Interesante ¿Se puede Grabar El 4K30 En HDR En Dolby Vision? Claro Claro que se puede hacer Pero como os indiqué En estos vídeos Si grabáis en HDR Y luego queréis editarlo Tendréis que Tomaros En cuenta Tomar en cuenta Que para que No salga quemado El metraje Tenéis que corregirlo ¿Vale? O bien con un plugin Que pase de HDR A SDR O Haciéndolo a mano ¿Vale? Son detalles ¿Pero se puede? Sí ¿Se puede disfrutar? Muchísimo ¿Se puede subir directamente A YouTube Y que te lo reconozca? También Eso Tenedlo Clarísimo Pues la cámara frontal También tiene El modo cine Como ocurría En las versiones anteriores No hay tijeretazo 4K30 El Mr. Ray Hola perritos Aunque me sigue pariendo Pareciendo pequeño Son 170 MB Pero el resultado Sí Hay Incubrencias Pero fijaros Pues como os iba diciendo Hasta que empezaron a hablar Los perros Para deciros Pues bueno Lo bien que se llevan Con Dan Hunter Es que El bitrate A pesar de que me parece bajo Comprobé Si los Pro Tenían un bitrate Más alto Para el tema Del tijeretazo Pero no Mantiene el mismo bitrate Y la calidad Sigue siendo Bastante buena Lo bueno del modo cine No solo la profundidad Del campo Vale Ya os hice un vídeo Entonces lo dejo Aquí Hablando del modo cine Ahora os lo explicaré Mejor en otros vídeos Pero Lo bueno Que posproducción Podemos cambiar la apertura Vamos a cambiar las caras Si hubiese alguien por aquí Infinidad de cosas Para los que Lo queráis por primera vez Nuevo Y queréis saber Algo acerca De este modo cine Quedamos Muy contento Con los resultados Con la cámara frontal En modo cine Y si Me estoy ahogando Esto de subir cuestas Estamos ahora Con el Apple Watch Ultra Que lo tengo puesto Podremos Hacer vídeos Y voy a empezar a entrenar Vale Voy a volver a mis tiempos Pues El modo cine El salto Que todos esperábamos 4K30 Y como indico en el vídeo Probablemente no saltan al 60 Porque pueden hacerlo Podrían hacerlo en Full HD 60 No saltan Por llevar La palabra cine Al nivel que corresponde El nivel que corresponde Es que Está considerado Que la calidad cinematográfica Es en 24 cuadros por segundo Venga Nos ofrecen Los 30 fotogramas por segundo Así Un poco más elevados Más versátiles Versátiles Depende Porque entre 24 y 30 Aunque se nota la diferencia Ojos entrenados Tampoco es demasiado Los resultados Buenos Son primeras impresiones Los recortes Sigue teniendo problemas No es nada fácil Lo que pasa aquí La versatilidad que da De grabar planos Y poder Trabajarlos después Hacerlo desde el móvil O hacerlo desde el Final Cut En el caso de Apple No tiene nombre O sea Es una comodidad Extra O sea Simplemente Te pones a grabar Y te olvidas Y luego vas jugando Con los parámetros Y quedan cosas Muy Muy divertidas Muy Profesionales Que ya os enseñaré Y haré un vídeo Único Del modo Pro En 4K30 En 4K30 En 4K24 Probablemente Uno de cada Para que veáis Hasta que nivel Llega Así que Ahí queda dicho Bueno En el modo acción Podemos utilizar Las dos lentes Vale En el iPhone 14 Tenemos la ultra gran angular Obviamente Con la principal Estaría demasiado cerca Si me autogravo La resolución 2,8K Que ya es de por sí De las Más potentes Que ya Creo que es la primera En su clase Pero Ya no se puede decir Lo primero Nada Porque luego Llegará alguien No Este móvil Lo hacía así Vale Pero 2,8K 60 cuadros Por segundo Que es lo que tenemos Ahora Y vamos a correr Hasta matarnos Pues el modo acción La estabilización Estabilización Modo acción Es la típica Que debería de haber estado Ya con nosotros De 3 a 4 años Pero que Apple Siempre espera Tener la tecnología Totalmente desarrollada Y totalmente funcional Resolución Muy buena Bastante alta 2,8K 2,8K Se puede usar Las dos lentes Estamos hablando De la iPhone 14 60 cuadros Por segundo Los resultados Son Espectaculares A pesar de La tasa de bits Que baja El bitrate Da resultados Con luz Muy Muy Buenos Y como dije En un vídeo anterior Es una verdadera Maniobra Mala de Apple No actualizarlo En el iOS 16 No lo hacen nunca Pero Ese Modo acción Podría estar En tu iPhone 13 Hasta en tu iPhone 12 Se podría aprovechar Estupendamente Y tendrías Una estabilización Que sacarías Mucho partido En tus momentos De acción Pero bueno Ahí queda dicho También tendrá Un vídeo Dedicado Viendo Las posibilidades Hasta donde da Y el máximo Del límite ¿Vale? Por eso Si eres nuevo Suscríbete Porque os voy a tener Mucha información De ello ¿Voy tarde? Sí La gran pregunta Del millón Tenemos ProRes en vídeo El iPhone 13 No lo tenía ¿Y el iPhone 14? Bueno Os voy a decir La respuesta oficial ¿Vale? La respuesta oficial Es que no No hay ProRes En los modelos No Pro ¿Lo hay? Esto es 4K ¿Vale? Sí Es ProRes Estoy grabando En ProRes Y sí Puedo grabar Hasta 4K 60 Y sí Es la cámara frontal Os lo cuento A continuación ¿Y el iPhone 14 ¿Cómo que no puede Tener ProRes? Y claro que lo cuento Con La aplicación ¿Cómo se llama? La Beastcam Que es la de Realmente es la tienda Que vende Los periféricos Para Sobre todo Para el iPhone Para ponerle lentes Y tal Dejo el enlace En la descripción Dejo el enlace De la aplicación En la descripción Es de pago Pero aún así Se puede grabar ProRes Sin limitación Aunque tuviésemos El de 128 GB En todas las resoluciones De 4K 4K30 4K60 Eso sí Como ya dije En el vídeo Que os he enlazado En la pestaña Que lo tenéis Otra vez ahí 12 GB 12 GB Los 60 segundos Ese minutazo Pesa 12 GB Os lo vais a beber Pero luego En edición Podéis Contarle De muchas posibilidades He dicho Ya os adelanto Que en esta ocasión Compensa grabar En 4K60 Porque Se ha tomado En serio La tasa De bitrate Que tienen Los iPhone 14 Pro Los iPhone 13 Pro Sin embargo En el 4K30 Hay un tijeretazo Tengo que Comprobarlo A detalle Pero hay un tijeretazo En bitrate Que nos da Máximo En 4K30 170 190 MB El minuto A que nunca subís Si os imagináis Que soy tan alto Casi como la farola Ultralón angular Tenemos nuevo sensor Para este iPhone 14 Un poco más luminoso Prácticamente ya sabéis La cámara para bloquear Por excelencia Con esta luz Espero que funcione Muy bien Y son primeras pruebas Bueno no son primeras pruebas Llevo probando mucho tiempo El teléfono Pero quiero enseñaros Lo mejor En un vídeo dedicado ¿Vale? O sea que estoy haciendo Bueno no voy a hacer spoiler ¿Vale? En la actualización Tanto en el gran angular Como en el ultra gran angular El gran angular Está actualizado En el sensor ¿Vale? En el ultra gran angular Pues está Está actualizado Un poquito de digital Obviamente con el recorte Que se le puede hacer Pues deja en estos planos Super mega estalizados También es el que emplean Para el modo cinemático El modo acción Que usaremos después ¿Vale? Detalles Muy Muy interesantes Y sí El sensor principal El gran angular Es el mismo Que utilizaban En el 13 Pro Max Una grandísima noticia Por eso Que este iPhone 14 Sea Un 13 Pro Max Bueno Un 13 Pro Así que Es algo que luego Hablamos y desarrollamos Un poco Este tipo de Detalle Sabéis que me gusta Puñetear a los sensores Hacer contraluz Pero fijaros Como mantiene el tipo El iPhone Le hagas la pirula Que le hagas Pero aquí estamos Con la cámara frontal Que renovamos El TrueDep La cámara frontal Más luminosa Y encima Es la misma Que utilizan los Pro Aquí han respetado Utiliza el mismo sensor La misma tecnología Obviamente en el notch De los iPhone 13 Pro Y bueno Aquí no hay la dinámica No importa Es algo que funciona muy bien Y la dinámica Me está gustando mucho Pero si no se tiene Tampoco pasa nada Funcional Lo es Ágil para trabajar O sea Para trabajar con el teléfono Para moverme notificaciones Sí Una vez que coges el punto Ganas en eficacia Pero tampoco es descarado Ya hablaremos también En el vídeo del 14 Pro Max Pues tener un iPhone Siempre es un motivo De calidad Al margen De las decisiones Empresariales De que merezca o no Tener Un salto De una generación A otra Porque obviamente Antes de seguir Hago este pequeño Incapié Y eso Que son primeras impresiones En el vídeo Si tienes una generación Anterior Piénsalo mucho Muchísimo No merece la pena ¿Vale? No merece nada la pena Pero claro A lo mejor Si te gusta cambiar Anualmente el terminal Vendes el anterior Compras el nuevo Pierdes No lo llames Perder Es que se puede enfocar No estás perdiendo Estás cambiando de experiencia Una experiencia mayor Y estás invirtiendo dinero Hay gente que se gasta dinero Todos los fines de semana En ir de fiesta Y tomarse muchas copas Y a lo mejor echas cuentas Y te pagarían a daño Un iPhone entero ¿Vale? Cada uno se gasta el dinero En lo que quiere Cada uno sabe Decidir y elegir Si es caro o barato Pero no voy a entrar por ahí Que se nos van los minutos del vídeo Este iPhone 14 Está muy bien pesado Con la cabeza Apple nunca deja nada al azar Tiene muy buenas cámaras Ya haré reviews muy a fondo Pero Lo que te deja muy claro Es que es un producto De altísima calidad Cueste Los mil euros que cuesta Este es el modelo de 256 Creo 1139 O lo que costaba El año pasado Por estas fechas Crea 989 O 979 De salida Al margen de la inflación Al margen de que el dólar Ahora está más fuerte Que el euro Y todos esos detalles Nos está dando Una respuesta Una experiencia De gama alta ¿Vale? Eso es indudablemente El iPhone 14 Es un producto Que se puede recomendar Sin ningún miedo A fallar Y que En estas imprimidas impresiones Ya habéis visto Que en calidad de vídeo Superlativo Como siempre ¿Qué tal estará en fotografía? No olvidéis Que lleva el sensor Del iPhone 13 Pro Estabilizado Con su tamaño Sus virtudes Y defectos En próximos vídeos Tendréis más noticias de ello Y voy a probarlo A fondo Tanto el del 14 Como el del 14 Pro Max Como si queréis El del 14 Plus Que será igual que este Como el del 14 Pro Normal En esos aspectos No deberían haber diferencias Salvo por los detalles De iluminación Exposición Y algoritmo Que también Ligeramente Por el entorno Pero en principio Los resultados Tienen que ser Exactamente los mismos Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dar al like Compartir Suscribiros Y muchas gracias Por llegar hasta aquí Hasta pronto ¡Gracias!